Transportadores del municipio de Ocaña se reunieron con autoridades locales con el objetivo de exponer las problemáticas de inseguridad que se presenta en esta localidad. Asimismo, la situación que se vive en la región del Catatumbo, hasta donde el transporte legalmente constituido ha tenido que paralizar sus rutas por temor a represalias de parte de los grupos armados ilegales que operan en la región. Por consiguiente, esperan acciones contundentes de parte de las autoridades para garantizar la seguridad al sector transportador y que se logre dar fin al paro armado que genera temor generalizado en la población civil.